Eternos sueños, juntos buscaremos sin conocer el camino Recuerdos infinitos, llevamos en el alma los dos Y nuestra melodía, no deja de escucharse, jamás Más allá de las nubes podemos llegar, en algún lugar nuestras sombras dejar Esos dulces momentos, besitos de estar, por el décimo hasta el fin Aunque el tiempo se vuelva incierto y sople fuerte el viento Yo en tu voz confiaré Eternos sueños, juntos buscaremos sin conocer el camino Y si alguna vez, dejas de brillar la ilusión La llama que has dejado en mi pecho, alumbrará mi camino Y así alcanzar, todos nuestros sueños La lluvia lentamente, empapa a la luna y a mí El viento va a guiarme, sin importar que pase, diré Mirada inocente y llena de paz, atravesará la oscuridad El dolor y la luna y a mí, sin dolor y la niña se estimarán Ya no deberás temer Durante el tiempo, hoy en que el destino te arrebató de mi lado Yo te sentí, junto a mí Vayamos juntos por este camino Aún buscando respuestas Si llegas a perder, el rumbo yo aquí estaré Mi alma brillará Para iluminarnos Si en este mundo no está la respuesta Aún así seguiremos La llama que aún reside en mi pecho Podrá cumplir nuestros sueños Eternos sueños Juntos buscaremos sin conocer el camino Y si alguna vez deja de brillar la ilusión La llama que ha dejado en mi pecho Alumbrará mi camino Y así alcanzar Todos nuestros sueños ¡Gracias! 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 Gracias.